Estamos ahora disfrutando del último de los cuatro restaurantes que tenemos en el pack. En este lugar se come mucho marisco, mucho pescado y comida asiática. La tempura de la gamba, espectacular. Tiene el sabor de sajón de wasabi pero no pica. Genial. Y las dos salsas que lleva, para empezar, genial. Porque claro, no sabemos tampoco cuánto pedir. Lo bueno es que puedes pedir todo lo que quieras de la carta. Aquí hemos ido acumulando todas las salsas de todos los pedidos platos. Y yo ahora ya no sé dónde mojar. Este es un sushi que hemos pedido. ¿Estás muy contento? Pues muy bueno. Todo muy bueno. La verdad que sí. Parece naranja. Está muy bueno. ¿Y el otro? No me ha gustado tanto. Es muy ácido para mí. El té verde, buenísimo. La panacota de té verde, espectacular. Porque estamos llegando a Irlanda del Norte. Conectando aquí la unidad 1 en el centro de Belfast. Aquí unidad 2, retransmitiendo desde el Museo del Titanic en Belfast.